Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde hablaremos de la actualidad del rebaño. Ya tienen la mira puesta en el Atlético de San Luis, las chivas, y estaremos repasando sus últimas noticias en este día. Hoy habló Toño Rodríguez, el cancerbero del equipo que pinta para ser el guardameta titular. Y quiero preguntarles a ustedes si les gusta esta parte que sea titular. Y también el hecho de si ustedes creen que Saldívar, Peralta y Ochu y Godínez puedan hacer mejor papel del que hizo JJ Macías el torneo pasado. Tomando en cuenta que JJ Macías fue el mejor goleador de las chivas. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas de cara al partido contra el Atlético de San Luis en la Liga MX. Bueno, pues ya falta menos. Estamos a martes, quedan miércoles, jueves, viernes, sábado. Cuatro días nada más para que arranque el torneo para el equipo del Guadalajara. Y en esta ocasión lo harán en casa ante el Atlético de San Luis. El día de hoy en conferencia de prensa apareció Toño Rodríguez, este guardameta que les mencionaba pinta para ser el titular del equipo. Le ganó el puesto a Raúl Gudiño y me parece que sobre el final del torneo cuando le tocó atajar lo hizo de buena manera. No le recuerdo algún error en las anotaciones en contra del rebaño en ese periodo de tiempo. Bueno, en esta conferencia se le preguntaba a Toño Rodríguez sobre si él consideraba que el equipo se había quedado corto en traer refuerzos porque se fue Macías, el máximo goleador de Chivas el año pasado. Y si nosotros juntamos los goles de Peralta, de Saldívar y de Chuy Godínez en un año, los tres juntos, no le llegan ni a los talones a JJ. Toño Rodríguez contestó a esta pregunta asegurando que confía en sus compañeros y que sabe que pueden hacer un buen trabajo. Vamos a escuchar a Toño Rodríguez, guardameta de las Chivas. Yo creo que hay calidad en este equipo y hay, tú me comentabas Chelo, me contabas Godínez, en básicas vienen también apretando muy fuerte. Por supuesto van a llegar los olímpicos y también vamos a tener un plantel más grande. Entonces mira, yo estoy tranquilo y todos estamos tranquilos en que quien esté en punta lo va a hacer muy bien, quien esté de extremo, quien esté de carrilero, quien esté de lateral, quien esté de central. Es un equipo, creo yo, muy completo en ese aspecto. Tengo la total confianza de cada uno de mis compañeros, hablando del tema específico de Macías. Claro que Godínez, claro que Saldívar, claro que Oribe. Tienen la confianza de todos, ¿no? Y es gente que ya ha jugado en primera división, es gente que se le presenta una gran oportunidad y sé que lo van a hacer muy bien. Créeme, no solamente lo digo yo, adentro del grupo estamos muy tranquilos porque sabemos que en punta tenemos gente que va a responder cuando más lo necesitemos. Por otra parte, el cancerbero tocó el tema del calendario y es que mucho se ha hablado de esta situación de que al Guadalajara no le permitieron reagendar algunos partidos como el de Puebla, el de San Luis, el de Puebla y el de Juárez que son los tres primeros rivales que tiene Chivas y donde no tendrá su equipo completo por los elementos que se encuentran jugando Copa Oro y Juegos Olímpicos. De una u otra manera parecería también que le echaron un poco la mano con ese tipo de rivales que no son Tigres, Rayados, América, Cruz Azul, sino son luego de los de poca monta a pesar de que Puebla llegó hasta las semifinales el torneo anterior. Y Toño, pues es sincero, ¿no? Al decir que evidentemente les encantaría tener a su equipo completo, pero pues lo que ves es lo que hay, como dirían. Entonces, a partir de ahí, pues veremos si Toño Rodríguez puede, o sus compañeros, mejor dicho, pueden ayudarle a Toño para sacar victorias en estos partidos. Sin Vega, sin Antuna, sin Angulo, sin Beltrán y sin el Tiba. Escuchemos a Toño Rodríguez. Es muy importante también hacer énfasis en que es cierto, ¿no? Mientras más jugadores haya por acá, mientras su plantel esté más lleno, hablando específicamente de los jugadores que están en Olímpicos, más el Tiba, claro que uno quiere estar en un muy buen nivel, ¿no? Pero el hecho de que se abra las posibilidades de jugar, que se abran esos espacios para jugar, claro que los que están acá quieren ir a todas para aprovechar este tiempo, ¿no? Entonces, te repito, y lo he dicho durante toda esta conferencia, estoy muy tranquilo, estoy muy seguro, estoy muy confiado de los jugadores que saben que están en estos huecos, que saben que los van a aprovechar y que esta es una oportunidad muy buena para ellos. El cancerbero del Guadalajara, podemos recordar, que en Londres 2012 estuvo presente en la medalla de oro y fue parte del grupo, evidentemente no participó porque Chuy Corona era el arquero titular, pero ahí estuvo Toño Rodríguez. Recordó un poco, ¿no?, de esta experiencia que le tocó vivir y mando un mensaje para todos los jugadores mexicanos que se encuentran allá con la ilusión de poder conseguir una medalla de oro para México. Escuchemos nuevamente a Toño Rodríguez hablar ahora de este tema. Claro. Primero que nada, mandarles todo nuestro apoyo, confianza, desearles el mayor de los éxitos, sabemos que les van muy bien. Como todo buen mexicano, esperemos que tengan un torneo increíble, que se traigan una medalla. Pues mira, más allá de decirte secretos o cosas que tuvimos como selección en aquella del 2012, solo puedo decir que lo que hicimos fue disfrutar. Disfrutamos. Nos quitamos todo tipo de presión, dejamos de escuchar cosas por fuera y disfrutamos lo que es la villa, lo que era el estar en los Juegos Olímpicos. Creo que ese es el mejor consejo porque ese mes que vivimos en Londres me sigo acordando cada día, cada mañana, cada comida, cada salida de entrenamiento. Ha sido personalmente la etapa futbolística más linda que he tenido en mi vida y creo que es eso, que lo disfruten, que lo disfruten. ¿Qué te digo? Quisiera, pagaría lo que fuera por volver a estar en un entrenamiento, en una comida con ese grupo que estábamos en el 2012. Y no te digo específicamente cuando se ganó la medalla, sino el durante. El viaje fue inolvidable, entonces que lo disfruten. Es una etapa bellísima y bueno, sabemos que van a tener mucho éxito. Eso está por demás decir. Por otro lado, el director deportivo de la institución, Ricardo Peláez, digo, y es un tema muy sobado porque ya lo he contado varias veces, pero bueno, ahora Ricardo es el que lo confirma. Dentro de ese entrenamiento que Chivas tuvo en Ameca, pues ya aseguró que el plantel está cerrado, que no van a buscar absolutamente a nadie más y se queda Chivas con lo que tiene para este torneo. Ya les conté un sinfín de veces la situación de que no hay dinero, que algunos trueques no le parecían a Chivas tan convenientes y por eso se quedan así. Tal y como está la situación para el rebaño y con lo que tienen es con lo que estarán peleando. Así es que se confirma una vez más que el Guadalajara no traerá refuerzos al equipo y con lo que tiene es con lo que buscará pelear hasta el final en esta apertura 2021. Y para terminar con este video, platicar de Chivas Femenil. Las chicas ya debutaron en el certamen en la Liga MX de Paraféminas, donde derrotaron cinco goles por cero al Atlético de San Luis, partido que se celebró en la cancha del Estadio Acron y que bueno, pues ahí el equipo del Guadalajara dio muestras de su poderío, de lo que pueden hacer dentro de la cancha. Así es que enhorabuena por las chicas que consiguieron un buen resultado y le dan esta victoria muy valiosa al Guadalajara que seguramente los mantendrá con buen ánimo para encarar este campeonato y buscar el título que se les negó la ocasión anterior. Ojalá que puedan seguir de la misma forma. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.